Arriba El pecho Estaba de la colonia El pecho El pecho El pecho El pecho ¿Coco a lo que usted va a ver? ¿Coco hay algo que tiene? ¿Le hagas algo que hay? ¡Gracias! Again, sir, I am aware of people who should be단ist. So, sir and myself, don't give many of the people who should be left. I am aware of people who should be left and left and left, then I will give many of the people who should be left. I am just talking with the Lord. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apúrú elen dekné a apáta hambú de un. ¡Hitro rúhárté ya, y así le de mi mehárté genát dalá, ¡kádee váhára daápá! ¡Vala, tíba, apáta porán! Tiene que realizar el reto. No. 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 Encuentro. No. ¿Qué es eso? ¿Para qué paso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Como es un oleo de verdad? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.